Hola amigos, ¿cómo están todos? Gracias por estar en YouTube. Pues miren, vamos a poner esta, esta válvula, sí. Vamos a conectar lo que viene siendo estos adaptadores, que vienen siendo estos, Aplopets. Los vamos a conectar lo que viene siendo el cobre, porque vamos a convertir, vamos a tener que cortar aproximadamente ahí, para poder levantar nuestra base. Vamos a usar este material, lo que es flexible. Esto ya lo está pidiendo aquí en California, lo que viene siendo el código. Vamos a utilizar nuestra soldadura, nuestro cortador, nuestras abrazaderas a presión, con esta pinza es lo que lo vamos a usar, nuestras tijeras, sí. Siempre hay que tener cuidado porque es muy filosa, es nuestro tanque de gas, y lo básico para poder soldar. Y lo más importante, nuestra cerita. Sin esto, pues ya sabemos que tenemos problemas para no soldar, para poder limpiar las pipas. Esto, vamos a proceder a cortar completamente todo, hacerlo aquí abajo, hacer las estructuras, para poder conectar. Con el cortado, lo que viene siendo nuestros pedacitos, con nuestra pinza, entonces lo que vamos a hacer es, ahora, conectar a estos, aquí adentro. Los conectamos, bien pegados, y tener nuestros anillos, sí. Estos anillos, lo que mucha gente hace, recuerden que siempre tiene que estar el corte perfecto. No tiene que estar torcido ni nada, tiene que estar bien metido. Más aparte, el anillo, que es lo que tienen de espacio, entre el tope y la punta, tienen aproximadamente media pulgada y un 16. Entonces, siempre traten de poner el anillo a un octavo y el octavo hacia acá. Nunca pongan el anillo, lo que viene siendo aproximadamente ahí. Porque miren lo que está agarrando. No está agarrando casi nada. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, si tú lo acercas a un octavito mínimo, sí, un octavo, es suficiente. Donde realmente te va a dar exactamente una buena, un buen anclaje, un buen amarre. Ya las viejas se la van a creer y van a decir que es otro tipo de amarre y van a venir a ver este video. No, es una presión justa, ¿ok? Ahorita los voy a poner y los voy a apretar. Ya los instalamos, ya están listos, ya puse más nuestros cobertos. Este es el cobro, Apolopex. Hay uno que se llama solamente Apolo. Ese viene siendo expansible, es diferente. El que estamos usando es Apolopex, así tiene que decir, ¿ok? Que es para los anillos. Ya saben. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a usar lo que viene siendo nuestra cortadora para cortar nuestro cobre y de ahí adaptar que viene siendo hay que poner estos. ¿Ok? Yo me dije, por ejemplo, de piso por el interior 24 pulgadas, aquí está mi línea, voy a cortar con mi cortador. ¿Sí? ¿Cómo se usa este cortador? Básicamente, pues, se abre, ¿sí? Bueno, se abre el cabrón. Ah, ahí está, se abre. Se abre, entonces, pero tiene una flecha. ¿Dónde está esa flecha? De este lado. ¿Qué quiere decir? Que a la hora que lo pongas, por ejemplo, lo metemos el cortador y lo aprietas. Entonces, la flecha dice que para acá la vuelta. ¿Sí? Porque si le das del otro lado, pues, básicamente, ¿qué pasa? No te va a cortar. ¿Sí? ¿Se fijan? No pasa nada porque ahí lo tenemos sostenido con un, con una abrazo de herita. Miren, ya cortó. Lo sacamos. Ya cortó también. Y también ahí ya lo tenemos agarrado. Después que hayamos quitado este, vamos a limpiar con este. Aquí está. Está nuevo. Ahí. Está nuevo y, pues, lo vamos a limpiar el tubo y de ahí vamos a poner el convertidor. Que este convertidor lo limpiamos. Aquí se me mojó. Lo secamos. Le ponemos nuestra acera. Lo soldamos. Y hacemos la conversión Apex. Terminado la instalación. Hemos limpiado perfectamente bien. Hemos puesto nuestra acera. Y hemos puesto nuestros adaptadores. Ahora la pregunta que mucha gente hace. de cómo calcular la soldadura. Lo que se hace es, es un ejemplo. Si vamos a poner este, este, este tubo. Ese adaptador. Lo que hacemos, ponemos la soldadura así. Lo que nos toque de gruesor. Esto es lo que vamos a usar de soldadura. No más. Esa es la medida. De soldadura ya es suficiente. Sí. Y siempre, nunca hay que calentar de este lado. Siempre hay que calentar aquí. ¿Para qué? Para que la soldadura suba. De esa manera va a quedar perfectamente soldado. Ya que hayan soldado perfectamente muy bien. Esperan a que seque a temperatura ambiente. Y le ponen agua, lo limpian para quitar el ácido. Ponemos aquí unos, unos cables. De unos tensores. De este lado. De cobre. Si en un dado caso no tienen de cobre. Ponen un papel. Sí. Papel, pedazos de cartón enredado. Y de esa manera protegen el cobre. En un dado caso que vayas a usar galvanizado. Y. Aquí vamos a conectar lo que viene siendo. La diferencia en el Apolo Pex que estoy usando es este. Sí. Dice solamente Apolo Pex. Que viene siendo para los aros de presión. Que yo tengo. Este es Apolo Pex Expansion. Aquí está en las letritas en la parte de arriba. Siempre tiene que decir. Sí. La diferencia que yo estoy usando es porque uso los, con los anillos. Estos vienen siendo para la expansión. Y este viene siendo el que yo estoy usando. Que es esta. Que es usable con los anillos. Sí. Y aquí están. Mira. Los otros. Los anillos de metales. Sí. ¿Cuál es el mejor? La mera verdad. Para mí los dos son los mejores. Y pues aquí en California realmente. Pues por los terremotos. Pero yo pienso que en otros estados. También lo están haciendo. Sí. Espero que les sirva esa información. Y. Ya encontramos lo que necesité. Vámonos de regreso. De regreso. Fui por la pieza que necesitaba. Que era esa piecilla. Ok. ¿Qué es lo que se está pasando? Aquí ya pusimos lo que viene siendo agua caliente. Agua fría. Y esta pieza que va para ahí. Hicimos un agujero que viene para acá. Y aquí va. Porque aquí va mojiendo. Una agarradera para echarse agua. Sí. Tenemos nuestra agua caliente. Ya está lista con nuestros acopladores. Convertidores Apex. Entonces. Aquí hasta tiene. Mira. Una chingaderita aquí. Para que esté en el centro. Ok. ¿Cómo se pone este? Sí. Dependiendo del material que vayas a poner. Que. Tenemos un cuarto. Lo que mide el. El. ¿Cómo se llama? El tallo. Media pulgada del Harry Bakker. Hay Harry Bakker de un cuarto y una media pulgada. Sí. Yo normalmente uso media pulgada. Entonces. Media pulgada. Más aparte. Lo que viene siendo. Un cuarto del. Del tince. Y un cuarto del cemento. O no le dicen cemento. Más aparte del tallo. Nos forma casi una pulgada. Una pulgada. Un cuarto. Una pulgada. Un octavo. Aquí tenemos exactamente una pulgada. Sí. Entonces yo lo que hago. Lo pongo ahí. Lo pongo aquí. Se fijan. De barrote. A barrote. De barrote. A barrote. Está a ras. Se fijan aquí. Lo que viene siendo. Aquí más o menos. Está casi a ras. Que está fuera. Del nivel. De los barrotes. Está afuera. Un. Una pulgada. Totalmente. Una pulgada. Un octavo. Es lo que tengo afuera. Porque va a llevar. Lo que viene siendo. Los. Aribackers. Que son los. Wonder Wars. Más aparte. El tinse. Cemento y todo eso. Me va a llegar exactamente. A la medida que quiero. Ok. No lo vayan. No lo vayan a poner muy afuera. O sea. Muy para acá. Porque realmente. Pues. Eso va a quedar terrible. Van a tener que abrir de nuevo. Y solucionar el problema. Entonces. Esa es la medida que yo uso. Todos los sistemas son diferentes. No todos los sistemas son iguales. Para que no se vayan a confundir. Siempre tengan cuidado en eso. El text siempre tiene que estar dublado en U. Para que se vaya para allá arriba. Que viene siendo la regadera. Ahorita la voy a apretar aquí. Y eso es todo. Ya mañana vamos a hacer lo que viene siendo este. Y listo. Entonces ya saben. Mi nombre es Iván. Búsquenme en mi TikTok. Ahí. Y voy a rifar una herramientilla. Y espero que les sirva esta información. Y si no te sirve. ¿Qué puedo hacer? No pasa nada. Espero sus críticas. Comentarios. Y ya saben.